Muchas gracias, les contamos ahora que nos vinimos a la unión porque la Intendencia de Montevideo está trabajando en un programa que modifica lo que es la gestión de limpieza y la gestión de los residuos también en la capital de nuestro país. Es por eso que estamos con la directora de la División de Limpieza, a quien le agradecemos por estos minutos y bueno, le consultamos. En este caso puntual estamos enfrente del complejo CH100 y también a la cooperativa de Los Lobitos porque se incorporaron entonces contenedores dentro de estos complejos. Exactamente, en el marco de lo que es la estrategia Montevideo Más Verde nosotros habíamos propuesto trabajar en soluciones distintas para las distintas condiciones del territorio, las realidades de los distintos barrios. En particular en este caso, a partir del diálogo y la participación de vecinos y vecinas en las mesas barriales, en este caso la de Unión y Malvin, surgió esta iniciativa de pensar en un cambio en el sistema de recolección, asociado sobre todo a que acá se trabajaba con contenedores en vía pública y el problema de Urgado era demasiado gravoso para los vecinos. Entonces fue surgiendo la oportunidad de colocar contenedores, sumarse a lo que nosotros le llamamos la recolección barrio a barrio, esto es contenedores intraprediales, van dentro de los predios cerrados de los complejos, cooperativas o edificios y además en algunos casos sumados a la doble fracción, es decir, a la recolección de materiales mezclados por un lado y reciclables por el otro. Trabajamos con ambos y en la oportunidad en la que se sumaron tanto el complejo, primero se sumó el complejo, luego la cooperativa, eso nos dio la posibilidad de retirar seis contenedores que estaban dispuestos en la calle de Reguínez para ofrecer el servicio de recolección a estas cooperativas y la transformación en términos de las condiciones de la cuadra ha sido sustantiva o así nos lo hacen saber los vecinos y las vecinas. Nos iba a acompañar alguno, todavía no han llegado, pero un poco ese es el testimonio que nos dan. ¿Se va a replicar esto en otros complejos de la ciudad? Ya viene sucediendo, nosotros hemos hecho cambios, los cambios como decía al principio, esto de ser heterogéneo, son distintos, no en todos los casos son idénticos. Acá ya tenemos algunos cambios implementados también en el marco de esta mesa de trabajo en lo que es el complejo Euskal Herria, tenemos algunos cambios en INVE. Fuera de esta zona tenemos algunos cambios ya implementados, por ejemplo, en la cooperativa, en el barrio Cooperativo 26 de Octubre, en calle Millán, que se va a seguir profundizando. Hicimos todo un cambio de sistema de recolección que viene implantándose en forma gradual en lo que es la zona del Cazabó y Bajo Valencia. Hicimos un cambio del sistema de recolección en lo que son los palomares del Cazaballo, la unidad de misiones. O sea, es algo que venimos extendiendo. Ligado a esto, aprovecho para consultarle sobre una noticia que se dio a conocer en el día de hoy. La Intendencia adquirió 16 camiones que están vinculados justamente a esta gestión de residuos. A Deom hoy se dio a conocer de que aceptó utilizarlos. ¿Por qué era que estuvieron parados durante meses? Bueno, nosotros como en todo proceso de cambio siempre mantenemos diálogo con los trabajadores y esto es algo que ya se había hecho público. Nosotros adquirimos 16 camiones. Están muy asociados específicamente a este tipo de servicios. Tiene que ver con el cambio. Las transformaciones van a ser sustantivas porque son en esta línea. Y en realidad la conversación con los trabajadores es bastante más profunda. Tiene que ver justamente no solo con el uso de los camiones, sino con las transformaciones que estamos haciendo del sistema de recolección de residuos. En particular estos camiones fueron adquiridos, como lo dijimos oportunamente, cuentan con todas las habilitaciones y homologaciones necesarias. El sindicato se habla de que presentan deficiencias a nivel de seguridad. Bueno, nosotros obviamente nos preocupa, la seguridad es primordial en realidad. Nosotros como dijimos, no voy a hacer comentarios sobre la resolución de los trabajadores. Nosotros seguimos manteniendo espacios de diálogo, seguimos parados en la misma posición. Entendemos que los trabajadores y las trabajadoras pueden tener algunos puntos de vista distintos. En esa mesa de diálogo justamente se están abordando todas las cuestiones que tienen que ver con la mejor seguridad o las mejores condiciones de trabajo. Los camiones, insisto, cuentan con todas las homologaciones y las certificaciones necesarias. El proveedor, que se escanea en este caso, así nos ha hecho llegar toda la documentación. Hicieron los trámites necesarios ante los ministerios y efectivamente están homologados para tres plazas. Muchísimas gracias por tomar. Gracias a ustedes. Bien, allí teníamos la palabra entonces de la directora de la división de limpieza de la intendencia. Seguimos con ustedes ahora.